Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo cambiar el idioma de español en Xiaomi 3.7 Pro. Para esto entramos en Settings y luego tenemos que pasar a la pestaña Additional Settings, Languages and Input, Languages y de la lista vamos a seleccionar Español de España y ya lo hemos cambiado. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. ¡Hasta luego!